Soy Irene Bosco Simarro, mi profesión es ser luthier, estudié con el maestro Franco Ponce. Mi intención es dedicarme de lleno a esto, y bueno, le paso a contar esto en mi taller. Acá hago todo, desde el bloque de madera que consigo, para hacer un tarango. O una guitarra, o un cavaquiño, y hasta un violín, que también hago violines. Mi intención es hacer una fábrica en donde mis instrumentos, con mi marca, salgan al mercado y puedan competir con las mejores marcas. Como así también iniciar la escuela-taller que yo quiero hacer. Y bueno, como les decía, es todo manual, es todo artesanal, así me enseñaron. Y estos son mis elementos de trabajo, los distintos cepillos para trabajar la madera, las prensas. Y maquinaria que tengo, que son la mayoría de jovistas. Una caladora, que es una agujereadora de banco. Esto es lo más grande que tengo, una moladora. Después tengo maquinaria manual, para trabajar la madera. Una cepilladora de banco. Pero no puedo trabajar estos troncos, digamos. Utilizar la madera sin que se produzca desperdicio, desde el tronco. Para eso necesito maquinaria más pesada. Y obviamente, esta madera no son totalmente las indicadas para instrumentos. Pero, esta es una madera de abeto. Y esto es cedro. Pero, ¿qué pasa? Para hacer un violín, yo necesito madera de mejor calidad. Para que llegue al mercado con un buen producto. Para eso necesito la ayuda, ¿no? Para comprar maquinaria, producir desde el tronco, o sea, abaratando costos. Y espero que me ayuden y que les guste.